¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, soy José y bueno, hoy vamos a hablar de una fragancia que hace muy poquito que la tengo en mi colección y que tengo que decir que me ha gustado mucho, os lo adelanto ya. Y se trata de Armaf Nietzsche Oud. Ahí está. Si queréis saber a qué huele esta fragancia y todos los detalles, quedaros que empezamos ya. Bien amigos, pues vamos a empezar la reseña de esta fantástica fragancia, Armaf Nietzsche Oud. Que es una fragancia que como ya he dicho en la intro, hace muy poquito que la tengo, tres semanitas aproximadamente. Me la he puesto tres o cuatro veces y la verdad que ha sido todo un éxito. Ha gustado bastante a la gente, no ha vuelto loco a nadie. Es decir, nadie ha dicho, madre mía, es lo mejor que he olido en toda mi vida. Pero sí que ha gustado. En general, a mis amigos, a la gente de mi entorno, les ha gustado bastante. ¿A qué huele esta fragancia? Bueno, en el momento que sprayáis esta fragancia, lo que vais a sentir es un poquito de bergamota, pero muy leve. Es decir, unos toros cítricos muy leves, muy suavecitos, que están ahí para empezar la fragancia, para que no sea tan cálida desde el inicio. Es como una parte refrescante que tiene al inicio y mezclado con unas especias. Es una parte especiada, muy rica. Es una mezcla de especias, ¿de acuerdo? No es ninguna en concreto, sino una mezcla especiada con esa parte cítrica de bergamota. Y también vais a poder sentir, aunque es una nota que pertenece a la parte del fondo de la fragancia, vais a poder sentir un poquito de vainilla. Que, como digo, está en el fondo, pero desde el inicio ya la vais a poder sentir. Ese va a ser el inicio de la fragancia. Un poquito de bergamota, una parte especiada y un poquito de vainilla. Vamos a las notas de corazón, que a partir de los 15 o 20 minutos es cuando empiezo yo a detectarlas, a percibirlas con bastante claridad. Es decir, no hay que esforzarse mucho para percibir estas notas, que son el iris y la madera de cedro. El iris, que le da un toque floral, un poquito empolvadito, un olor como a maquillaje, pero muy suave. No es tan fuerte como en Dior en Parfum, por ejemplo. Es un iris muy suavecito y la maderita de cedro, que también es una madera muy suave. Todavía vamos a poder sentir, de las notas de salida, todavía persiste la parte especiada y un poquito de vainilla. Eso es lo que vais a sentir en la parte media de la fragancia. Especias del inicio y vainilla, que va a subir un poquito el volumen, esa vainilla, es decir, se va a sentir con más intensidad. Y el iris y la maderita de cedro. Esa va a ser la parte media de la fragancia. Y en el fondo de la fragancia, cuando pasa alrededor de una hora, hora y cuarto aproximadamente, yo ya empiezo a sentir tres notas principales. Puede que tenga alguna más, pero las que más se notan son el ámbar, la vainilla y el cuero. El ámbar le va a dar un toque cálido y un poquito dulce a la fragancia. La vainilla, que ahí sí que se va a notar en el fondo de la fragancia, es decir, en el secado, es cuanta más vainilla vais a notar en esta fragancia. O al menos yo la percibo en su máxima intensidad. ¿De acuerdo? Tiene una vainilla bastante fuertecilla, pero sin llegar a empalagar. Ya sabéis, los que me seguís en el canal, que yo, las fragancias que tienen muchísima vainilla, me gustan para olerlas media horita y después ya me agobian. Bien, pues este no es el caso. Aquí tiene vainilla bastante, sobre todo en el fondo, como digo, pero no es una vainilla muy dulce, muy empalagosa. ¿De acuerdo? Y después tiene un toque de cuero también. Una mezcla de notas que intentan imitar al cuero, pero es un cuero elegante, un cuero suavecito. Mezclado con esa vainilla, un poquito de especias, algo de iris y la maderita de cedro. Eso es más o menos lo que vais a sentir en el secado de la fragancia. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Huele muy bien y es una fragancia que yo recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues vamos a hablar de la duración, la proyección y la estela de esta fragancia. Duración. Aproximadamente unas 8 o 9 horitas me está durando a mí, con 5 o 6 sprays, que es lo que me suelo poner yo normalmente en casi todas las fragancias. En las que son un poquito más suavecitas me pongo alguno más y en estas que tienen bastante intensidad, al menos las 2 o 3 primeras horitas, me pongo 4 o 5 sprays, 6 como mucho. ¿De acuerdo? Con esa cantidad de sprays a mí me dura alrededor de 8 horas, está rozando casi la novena hora. Con una intensidad bastante fuerte en las 2 o 3 primeras horas, o sea, se siente bien la fragancia, aunque no va a proyectar a 3 o 4 metros. No es una fragancia de estas Bishmout, que va a molestar a todo el mundo, porque tened en cuenta que aunque la fragancia huela muy bien, aunque sea la fragancia que mejor huele de todo el mundo, si proyecta mucho vais a molestar a la gente. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar un perfume, porque veo a mucha gente que dice, no, yo me perfumo para mí y a mí me da exactamente igual lo que piensan los demás. Es una actitud un poco egoísta, en mi opinión. Yo creo que cuando vas a comprar un perfume también tienes que pensar en tu pareja, si la tienes, o en tus amigos, que seguro que los tendrás, no creo que seas un ermitaño, ¿no?, que vive en una cueva. Como te vas a rodear de más gente, piensa en los demás también, que a lo mejor a ti te encanta la fragancia, pero a las demás personas que estén contigo, pues puede que no. Entonces, yo no recomiendo las fragancias estas que proyectan tanto. Esta es perfecta por eso. Proyecta a un metro aproximadamente, las dos horas y media, sí, dos horitas y media aproximadamente a un metro. Después ya se va a quedar más cerquita de ti, pero no deja de proyectar. Una fragancia que para distancias cortas, para que la gente que esté contigo sienta perfectamente la fragancia, pero que no les moleste. Perfecta para ir a una cita, para salir con los amigos a tomar algo por la noche. Siempre en clima frío, ¿de acuerdo? En otoño y en invierno es cuando yo recomiendo esta fragancia. Si vives en el Caribe y te la quieres poner, pues póntela. Es decir, úsala con total tranquilidad. Si te gusta el aroma, ¿por qué no lo vas a usar? Pero yo la recomiendo más para clima frío. Esos días fresquitos, de otoño e invierno, primavera por la noche, también sería perfecta esta fragancia. Y la estela que deja es fantástica. Esto vas andando por la calle y deja un rastro fantástico. Es muy buena fragancia, la verdad. Me ha gustado bastante. Bien, amigos, pues hasta aquí la reseña de esta fantástica fragancia de Armaf Nietzsche Wood. Una fragancia que os recomiendo muchísimo. No lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. Y es una fragancia que yo recomiendo para gente de unos 28-30 años en adelante. ¿Por qué no la recomiendo para gente muy jovencita? Pues porque tiene cierta intensidad. Entonces, la gente de 18-20 años que se va a juntar con gente de la misma edad, 18-20 añitos, quizá la fragancia no guste. Es una fragancia que tiene cierta intensidad, como digo. Para gente muy joven recomiendo las fragancias que son un poquito más fresquitas. Y esta de fresca no tiene absolutamente nada. Es una fragancia cálida, intensa, para otoño e invierno y para salir por la noche. ¿De acuerdo? Como digo, si tenéis alguna duda, me lo dejáis por aquí abajo en los comentarios. Todas las preguntas que queráis hacerme acerca de esta fragancia y os responderé inmediatamente. A los que seáis de aquí de España, como siempre digo, si queréis probar la fragancia, dejádmelo por aquí abajo en los comentarios que os dejo la forma que tenéis de poneros en contacto conmigo. Mi email y todas las instrucciones para que os pongáis en contacto conmigo, como digo, y conseguir una muestra de esta fragancia o de cualquier otra de mi colección. Y nada, si es la primera vez que visitáis el canal, os invito a que os suscribáis, que me deis un like y que le deis a la campanita para estar informados de todos los vídeos que voy subiendo yo al canal. Y nada amigos, me despido ya, hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí y hasta luego amigos.